La gente se guarda cartas en las mangas, le llaman mangar, pues esta es enmanar, es esconder cartas en las mangas. ¿No has oído nunca eso? ¿Vale? Los americanos le llaman empalmar, pero es que eso suena fatal, entonces, pero es enmanar. Entonces, no, muy sencillo, mira, vamos, te voy a enseñar cómo se hace. Con una, dos, tres, cuatro cartas, ¿vale? Si quieres, acércate para que lo veas, ¿vale? Una carta, la coges, la tienes en la mano y la tienes ahí, que no se vea, que no se acerque por el otro lado. La tienes que apretar mucho para volverla invisible, ¿vale? Y si la vuelves invisible, puedes agarrar y ponerla en la mesa. No, acabo de enterarme como lo has hecho. Sí, sí, lo quiero. Te lo enseño otra vez, ¿vale? Agarras una carta, ¿vale? La coges en la mano y la tienes ahí. Pero la tienes en serio, la tienes ahí en la mano, ¿vale? La coges del aire, perdóname, que la tienes y la bajas y la puestas ahí. Estás engañando. Mira, hagámoslo con el ocho, ¿vale? Con el ocho de picas. Entonces, mira, esto voy a hacerlo más difícil aún, porque no solamente la voy a dejar en la mesa, sino que la voy a levantar de la mesa y luego la voy a bajar, ¿vale? Que no se pega. No, que se queda pegada a la mesa, porque eso está fatal. Mira, agarras. La tienes, ¿así? Ahora sí. La puedes... La vuelves invisible, ¿vale? Luego si la bajas... Y la sueltas. Ahí está. Oye, muy bien por ti. Más por mí, que no me empillo. Así es como me manas las cartas. Y la sueltas. Todo lo entiendo. Sí. Gracias.